Música 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 Con tu mente de Dios Intenté la tristeza Justo el color Para en el baño Entre las heridas Dueño de todos Contra la canción En el pecho de mi mente Tu postre ya Y mi voz de Dios No estoy en la uceta No estoy en la uceta No estoy en la uceta ¿Qué te se va? 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 ¡Este vioaaan! ¡Este vioaaan! ¡Este vioaaan! ¡Este vioaaan! ¡Este vioaaan! ¡Este vioaaan! Los días se me merecen De las uñas y vistas De la alma a los amigos Con esto hemos confidido Como va a pasar, un saludo secarizado, por el tono de riños, por este muerecidio Nada sabía, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar Ya sabrás de Bogotá, que decirle por felicidad, y si no lo tendrás, la sensibilidad de todo Queremos vestidos, con el trústico, a la paliza, y yo creía Nada sabía, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar Ya bien es que se leen, que recuerda lo todo, de la propiedad, de todo el corazón Ya bien, y si no lo tendrás, sin palestad, a que no hay ser efectivo Nada sabía, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, nada sabía, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar No hay ser efectivo, nada sabía, hasta que no voy a cambiar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.